No deja de ser paradójico que en un país del sur de Europa con muchas horas de sol, como España, en los últimos años se haya penalizado la producción de energía solar, mientras que en otros países más al norte, con menos horas de sol, sin embargo se inviertan grandes cantidades de dinero en desarrollar esa tecnología. Os voy a poner un ejemplo, concretamente en Alemania. Allí han estado en los últimos dos años construyendo un sol artificial que está formado por ciento y pico bombillas o lámparas de xenón que producen una gran potencia y que concentradas en un punto son capaces de generar 3.000 grados Celsius. ¿Con qué objetivo se hace esa inversión y se desarrolla ese sistema? Pues justamente para que en lugares donde, como he dicho antes, hay pocas horas de sol, puedan producir energía en base a esa tecnología.